¡Encontrate las melodías! Gerardo Kim es nuestro guía en Jungle Tours. ¡Hola! Hola Denise, ¿cómo estás? Muy emocionada. Cuéntame, ¿qué vamos a vivir? Bueno, vamos a vivir una actividad de mucha adrenalina a bordo de estas embarcaciones rápidas. Vamos a cruzar toda la laguna Nitshutet y obviamente vamos a ver mucha diversidad marina y flor y fauna del lugar. ¿Cuánto dura este recorrido? Dura dos horas, veinte minutos aproximadamente. ¡Vámonos! Yo ya quiero toda la adrenalina. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a La Marina Acuatú. ¡Hola! Déjenme presentarme. Mi nombre es Roy. Yo voy a hacer su guía en el transcurso del paseo. Es muy importante que me sigan todo el tiempo detrás de mi embarcación en una sola línea, por favor. Una embarcación detrás de la otra. Vamos a mantener dos diferentes distancias de 15 a 20 metros cuando vayamos rápido. Cuando vayamos despacio va a ser de 3 a 5 metros, especialmente atravesando los manglares. Los manglares son bosques pantanosos que viven donde se mezcla el agua dulce del río con la salada del mar. Tienen una gran diversidad biológica, con alta productividad, encontrándose muchas especies de aves, peces, crustáceos, moluscos, entre muchas otras. Funcionan como pulmones del ambiente porque producen oxígeno y usan el bióxido de carbono del aire. Los manglares poseen una productividad primaria muy alta, lo que mantiene una compleja red con sitios de anidamiento de aves, zonas de alimentación, crecimiento y protección de reptiles y un gran número de especies en peligro de extinción. También mediante este mecanismo los manglares atrapan contaminantes, compuestos orgánicos tóxicos y metales pesados. Sirven como reguladores de flujo de agua de lluvia, reducen el efecto de las inundaciones. En Turismo Total te invitamos a conservar los manglares, para nuestro beneficio y del planeta.